Buenas tardes. Bienvenida a la Comisión Transitoria Especial para ver el tema del agua. Y también agradezco a quienes presentaron la iniciativa de conformarla. Aquí, todos los que estamos aquí, creo que merecemos la confianza. Sin embargo, bueno, hay especialistas en determinados temas o que conocen una problemática de manera más específica. Sin embargo, el problema va más allá. El problema es que esta Comisión Transitoria Especial tiene la responsabilidad de socializar la información con los 25 diputados que conformamos esta legislatura. Tiene la responsabilidad de hacer reuniones amplias. Y tiene la responsabilidad de hacer a detalle un informe técnico de lo que la Comisión haya generado de información. Eso es indudable. Y lo que también es indudable es que el servicio del agua potable, drenaje y alcantarillado en la zona norte está cada vez peor. Hace días, en días pasados, yo presenté un exhorto que fue aprobado por urgente y obvia resolución de que compareciera el ingeniero Alberto Covarrubias a presentarnos un informe del Estado que guarda la prestación del servicio del agua potable. Y fui muy específico. Me referí al municipio de Benito Juárez, porque ahí es donde vivo y ahí es donde conozco de manera más precisa y profunda la problemática del agua potable. Y es una problemática cada vez más grave, como lo han mencionado mis compañeras y compañeros, que este ya no es un tema que podemos seguir postergando. No es un tema que tenemos que esconder debajo del tapete. La misma sociedad exige ya una ruta de solución. O se mejora el servicio, o se ven las causales de rescisión de la concesión del servicio. Se tiene que revisar de manera ya responsable y profesional el tema, de manera financiera, etc. Por eso creo yo que esta comisión tiene la responsabilidad y repito y hago énfasis en socializar la información, en hacer extensivas las invitaciones a todos y cada uno de los 25 diputados que conformamos esta legislatura, para que todos en sintonía hagamos también una propuesta y solución al problema del agua potable en la zona norte de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias.